Hola chicas, bienvenidas al canal, espero que todas estén súper súper bien. El día de hoy les voy a compartir un tag. Normalmente no soy mucho de grabar tags y sí que me gusta verlos y me encantaría hacer más, es solo que a veces no sé cuál compartirles, pero he sido etiquetada por mi amiga Caro Montero para grabarles este video y es por eso que la idea me encantó. Y el tag que les voy a compartir se llama Lo compraría, lo reformularía o lo tiraría a la basura. O sea, eso está así como que un poco difícil de decidir cuando se trata de maquillaje. Este es un tag que fue creado por Emily Fox del canal Beauty by Emily Fox, creo que se llama así. Es una chica de Canadá que hace videos de maquillaje y reseñas y swatches muy muy padres. Si ustedes no la conocen, les dejo ambos canales, el de Caro y el de Emily etiquetados abajo para que pasen a verlo. Y bueno, la idea de este tag es que selecciones productos de maquillaje que tú utilizas y luego escribas en un papelito cada uno de ellos, los pongas en una bolsa, frasco, lo que sea, yo los puse en este botecito y voy a ir seleccionando tres papeles por categoría o más bien por ronda. Yo decidí hacer cinco rondas, entonces por cada ronda voy a seleccionar tres productos al azar y de ahí les voy a ir asignando una de estas categorías que sería lo compraría, lo reformularía o lo tiraría a la basura. Espero haberme explicado muy bien, espero haber entendido muy bien la idea, así que vamos a comenzar. Lo que voy a hacer entonces es destapar aquí, los tengo así como dobladitos perfectamente, luego me di cuenta que Caro los tenía así en la bolsita solo adentro y los sacó. Yo me voy a tardar un montón tratando de desarmar esto que hice. Creo que me esperé demasiado haciéndolo, entonces voy a seleccionar tres papelitos para la primera ronda y los voy a abrir los tres y de los tres que he seleccionado les voy a decir qué haría con cada uno. Voy a durar como cinco años así deshaciendo lo que hice. Y bueno, tengo aquí tres productos, no puede ser, o sea, tengo tres productos que amo. O sea, ¿cómo me voy a asignar una categoría de estas? ¡Ay no, qué horror! Pero bueno, ese es el chiste de este video. A ver, tengo Maybelline Lash Sensational, Too Faced Sweetheart Bronzer y Hourglass Vanish Highlighting Stick. O sea, esto es lo más difícil del mundo. A ver, primero, ok. Maybelline Lash Sensational, ustedes saben que es mi producto favorito. Lo amo, me encanta, tengo un montón de tiempo utilizándolo, pero sí sé, ya por el uso que le he dado, que me gustaría cambiarla. Entonces es por eso que he decidido reformular en este producto el empaque. La verdad, aquí lo tengo, de hecho se los voy a mostrar. Cuando tú lo abres, mucho del producto que tú sacas se acumula en la parte de arriba. Entonces yo mejoraría esta parte de aquí. Y pondría tal vez una tapa que retire mejor el producto para que no se atore todo ahí. O sea, como que la brocha y esta parte de aquí, que yo soy muy bruta para esto de elegir palabras, porque a veces no las encuentro. Como que todo se sale. Si me explico, todo se queda ahí, se va acumulando. Entonces es necesario después de cierto tiempo estarle dando una limpieza, porque todo se va acumulando y se seca. Y es producto que vas volviendo a ingresar a esta parte, entonces se seca más rápido. Eso sería lo que le cambiaría a este producto. Según lo que entendí, sí puedes como reformular el empaque. Bueno, mejorar el empaque, no solamente la fórmula. Eso sería lo que yo cambiaría en este producto. Ok, me queda Artglass y Too Faced. Lo compraría o lo tiraría a la basura. O sea, ¿cómo me hacen esto? Estos dos productos, ¿cómo? O sea, ¿cuál tiraría a la basura? Creo que ya me equivoqué. Debería de haber tirado el de Lash Sensational. ¿Cómo voy a tirar uno de estos dos? A ver, lo compraría Too Faced. Este lo he comprado dos veces. Es perfecto, lo amo. Me encanta cómo luce. Es el bronceador que llevo el día de hoy, que llevo prácticamente toda la vida. O sea, esto definitivamente lo volvería a comprar siempre, siempre, siempre. Me encanta. Artglass lo amo. Es perfecto. Este iluminador, bueno, es el que traigo el día de hoy. Lo amo, me fascina, me encanta. ¿Cómo lo voy a tirar? O sea, de verdad lo tiraría, pero luego lo volvería a recoger de la basura. Creo que ese es el chiste de estos videos, divertirse un poco. No lo vayan a tomar tan literal porque realmente me pusieron muy difícil esta ronda. Ahora voy con la segunda ronda. Creo que ya tengo aquí los tres papelitos. Y nuevamente a durar cinco horas tratando de desenvolver esto. Ok, chicas, tengo aquí Urban Decay After Glow Blush, NYX Born to Glow Liquid Illumination y Matte Prolonger Concealer. Vamos a buscar los tres. Uno, dos y tres. Ok, definitivamente lo volvería a comprar por el resto de mi vida. Este es el mejor blush que existe en el universo. No lo traigo el día de hoy, pero literal que si se van a mis videos siempre lo estoy utilizando. Me encanta la duración, me encanta la pigmentación, el color. Simplemente es uno de los mejores blush que haya probado en la vida. Definitivamente se queda conmigo por siempre. Lo reformularía, o sea, esta ronda va a ser mucho más fácil. Matte Prolonger Concealer. Pero no en sí el producto porque es genial, sino el empaque. Muchas personas se quejan por lo mismo. El dosificador es muy, muy complicado. Creo que después de haberme terminado como cuatro de estos frasquitos, ya he dominado un poco la técnica de dosificar la cantidad. Muchas personas le dan el pom completo y sale un montón que literal te puedes cubrir toda la cara con él. Necesitas muy poquito, entonces definitivamente creo que MAC ya debería de escucharnos. Debería de reformular esto porque es un poco complicado dosificar la cantidad que necesitas, pero también puede tener mucho que ver por la fórmula. Seca rápido y necesita creo que algo muy, muy fuerte para que no le pase nada a la sustancia que se encuentra aquí adentro. Es un frasco de cristal. Eso a mí no me molesta porque la verdad no, nunca me ha frustrado que los empaques de maquillaje sean de cristal. Pero sí, el dosificador sería algo que definitivamente cambiaría. Y por último, NYX Burn to Glow. Este iluminador fue una gran, gran decepción para mí y este sí lo tiraría a la basura definitivamente porque el color no es, o sea, no es un iluminador propiamente, es más bien como un color. Tú te lo pones y no es como que deje una luz aquí bonita, sino como que un rayón de luz, o sea, bueno, un rayón de pintura más bien y glitter. Y además, cuando lo difuminas no ves nada más que un manchuncito aquí que remueve lo que ya tienes debajo. Entonces, para mí esta fórmula no funciona, este producto no me gustó para nada y por eso lo tiraría a la basura. Ronda número 3, vamos a sacar los tres papelitos. Essence I Love Extreme Maybelline Superstate Matte Ink Urban Decay Naked Skin One and Done. Ok, estos serían los tres productos. Ya me voy a brincar a lo tiraría. O sea, definitivamente esta máscara de pestañas no fue un hit para mí. No me gustó, no me funcionó. La brocha es fatal. O sea, esta brocha, chicas, no funciona para nada. Por más que me quisieran vender la idea, o sea, ustedes ven, hay una barra de silicón. Casi ni se ven las fibras. No funciona. La fórmula es muy, muy mala. Tú estás aplicando y aplicando producto y jamás consigues llevarlo hacia arriba y que se haga un alargamiento de las pestañas. Esta fórmula es fatal. La brocha y la fórmula en sí no me gustaron para nada y es por eso que no, 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 la quiero volver a ver en mi vida. Es así como que muy tajante, ¿verdad? Estas dos fórmulas, o sea, las amo estas dos cosas, pero definitivamente lo compraría sin cambiarla absolutamente nada. Sería a Urban Decay One and Done. Es la mejor base de maquillaje para utilizar de diario para cualquier circunstancia. El acabado es precioso. Me encanta este producto, lo amo. En serio, lo compraría siempre. Y de Maybelline, ¿qué le cambiaría? Bueno, a mí la fórmula me encanta, el aplicador me fascina, me gusta cómo huele, me gusta la duración que tiene. Creo que tal vez trataría de evitar un poco esa sensación de, ya saben, que se pegan. Si han probado estos labiales líquidos, son así como que, como que se pegan, tienen cierto aspecto como chiclosito. Tal vez quitarle esa sensación, pero por ejemplo, ese mismo acabado hace que tenga como un cierto aspecto de brillo. Y a veces como que a mí eso también me gusta. Probablemente eso sería lo que mejoraría en este producto, esa fórmula, porque fuera de ahí el empaque y el aplicador, todo me parece genial. ¡Qué difícil! Estoy viendo los seis productos que me quedan por elegir y, bueno, a ver, aquí están los últimos. ¡Uy! Ya me estoy trayendo uno de más. Ok, aquí está. Esto sí está muy difícil, chicas. Glossier Cloud Paint Cover FX Custom Enhancer Drops y Essence Light Up Your Face Luminizer Palette. A ver, ¿dónde están estas tres cositas? Aquí. Y, bueno, como que no sé cuál elegir en cada categoría porque de las tres cosas, casualmente me gustaría mejorar algo. Pero a ver, concéntrate. ¿Cuál comprarías? ¿Cuál reformularías? ¿Y cuál tirarías? Estoy sufriendo, definitivamente. Como que digo, híjole, ya sé, voy a elegir este para volverlo a comprar, pero luego veo los otros dos y digo, ¿qué cambiaría y cuál tiraría? Es muy difícil, pero bueno. Compraría otra vez, sin lugar a dudas, el Cloud Paint de Glossier. Me encanta este producto de verdad. O sea, la presentación es bien coqueta y la marca ha causado mucho furor y a veces eso hace dudar a las personas si realmente valen la pena sus productos. Pues los Cloud Paint están fantásticos. Si eres una persona que te gustan los maquillajes suaves, naturales, si estás en la universidad o en la prepa, buscas algo, un colorcito para tus mejillas, pero que dure mucho. O si te encanta el maquillaje, no importa la edad como a mí. Este producto es genial. Te dura un montón. Se trabaja muy fácil. La aplicación es muy bonita. El acabado es perfecto. Este es el tono Dusk y me fascina, así que sí que lo volveré a comprar porque de hecho ya tengo el ojo en otro de esos tonos de la misma línea. Y me quedan Essence y Cover FX. Ok. A ver. Bueno. Creo que de Cover FX... Sí me encanta, pero el precio es muy, muy caro. Son buenos iluminadores, pero creo que el furor que causaron fue mucho por la presentación que daban. Y a mí la presentación no me gusta porque hay algo que no te dicen en internet y quiero que lo vean ustedes. Que de hecho yo lo empecé a notar hasta que ya tuve más uso del producto. Se fijan cómo se acumula todo. O sea, ustedes ven cómo caen los pedacitos de iluminador. O sea, todo eso que se queda ahí, que se acumula en la misma tapa, es un desperdicio de producto. Y es inevitable que se concentre en la orilla el producto. Entonces, a mí eso me parece un desperdicio de producto. Y creo que por esa razón lo tiraría. Porque honestamente me da mucho gusto no haber comprado el empaque grande. Me gustaría que mejoraran su presentación. Eso de que sea un dropper o cómo se llaman estos drops. O sea, no. La verdad creo que está padre eso de que lo tomes y que las gotitas y que puedas dosificar. Pero existen dosificadores mejores que este. Y por eso creo que bye. O sea, a veces un empaque puede influir mucho en lo que piensas de un producto. Porque si te complica la vida tanto para utilizarlo, definitivamente le dices adiós. Y reformularía la paleta de Essence. Esta paletita se llama Light Up Your Face y viene con tres tonos. Me encanta este tono porque es cálido, es bonito. Tiene esos reflejos doraditos, pero a la vez también tiene unos pequeños reflejos plata. Pero aquí reformularía estos dos. Porque comprar la paleta por solo un tono a veces puede parecer un desperdicio. Aunque sea económica porque cuesta 99 pesos. Bueno, eso costaba cuando yo la compré. Este tono tiene glitter. Entonces eso no me gusta porque esas partículas siempre son un poco molestas. Tenerlas por toda la cara. O sea, además realzan, resaltan muchísimo la textura en la piel. Y eso no favorece absolutamente a nadie. Y este de aquí que es como, perdón, este de aquí que es como un polvo mate satinado. Es totalmente un desperdicio. No le encuentro todavía ningún uso, ningún beneficio. Aplicarlo no funciona para nada. O sea, como que dijeras, bueno, puedes sellar el trabajo aquí abajo. La verdad es que no porque el tono es muy oscuro. Entonces reformularía estos dos. Aquí sustituiría este tono por uno dorado. Un iluminador con un subtono champán que se vería precioso. Y a este le quitaría el glitter. Haría la misma fórmula de este para los tres, pero con otros... Este con otro tono y este sin el glitter porque es bastante molesto. Esto fue todo por la ronda número 4. Ahora me queda la ronda 5. Y ya ni para qué saco los papelitos. O sea, ya sé cuáles son. Los tengo aquí enfrente. Y es Maybelline Fit Me Ultimate Coverage Complexion de Becca. Y el Butter Gloss de NYX. Pero estos son los Intense. Ok, aquí vamos. Que honestamente yo no sé lo que estaban pensando. Es demasiado, demasiado pigmento para un gloss. Demasiado pegostie. Y luego se corre por las líneas de la boca. Eso se ve fatal. No lo puedes traer por mucho tiempo porque se ve como un santo batidero. El aroma sigue siendo muy rico. Todo así como a pastelito, a dulcecito. Pero la fórmula en sí. Este es el tono más claro. Bueno, ustedes ya vieron ahí mi swatch. Pueden ver ustedes que es muy pigmentado. O sea, es realmente como si hubieran hecho un labial en forma de gloss. Pero eso ustedes saben que no es muy favorecedor. Porque siempre resulta un poco desastroso tener tanto pigmento, tanto color intenso en un gloss. Entonces esto lo tiraría a la basura. Me quedan dos productos y ya sé que es lo que voy a mejorar en cada uno de ellos. Becca Ultimate Coverage Completion. Mi favorita por siempre. Es una base mate que deja un acabado impecable en la piel. No saben ustedes la cantidad de cumplidos que recibo cuando utilizo esta base. Muchísima gente me pregunta qué es lo que llevo. Cuál es la técnica o el secreto para que la piel se vea así. Y es simplemente esta base. No primer, no nada extravagante. Simplemente este producto hace un trabajo excepcional. Y es por eso que la compraría por el resto de mi vida. Y reformularía... Tanto así como cambiarle algo. No, porque esta base de verdad me encanta. Es la que llevo el día de hoy. El acabado me parece perfecto. El trabajo es impecable. Lo que le cambiaría a este producto sería el empaque. Definitivamente el empaque, bueno, es un cristal muy, muy pesado. Quien tenga esta base sabe que pesa un montón. Y eso no siempre es práctico. Además el riesgo de que se caiga y se quiebre. No sé por qué esta base me da la impresión de que si se cae, se hace añicos. Y que exista ese posible riesgo como que no me encanta. Y no tiene un dosificador. Entonces yo cambiaría la presentación de esta base. Uy, creo que la puse mal porque el Fit Me debe de quedar enfrente. Ahí está. Le cambiaría la presentación en ese sentido. Por lo menos un dosificador me quedaría perfecto. Y a veces un material de cristal menos pesado. Porque el de esta base es ligerito y me gusta mucho más que este que es fuerte. Pero también a veces el cristal, bueno, hay que pensar que esto se puede reciclar. Y algo de plástico, pues no. Entonces entro como que en ese conflicto. Pero lo que sí definitivamente le pondría un dosificador. Porque sé que esta presentación aquí en México es en un tubito de plástico. Entonces tal vez me digan, ay, pues eso se soluciona fácil. La compras en un tubo de plástico y ya. Pero no sé, no sé. Como que me hago bolas yo sola en la cabeza. Pero bueno, eso sería lo que yo mejoraría en este producto. Chicas, no sé si lo hice bien. No sé si el propósito de este video lo haya cumplido. Tal vez por reformular muchas personas pensarían, oye, es que se habla de la base. No tanto de la calidad del empaque y eso. Pero yo, bueno, yo no soy una experta. No te puedo decir cómo mejoraría un producto. Ni qué cosa le podría poner. Porque no soy así. Más bien, sé que las cosas que podemos apreciar de primer momento. Nosotras como consumidoras son los empaques. Y la facilidad con la que podemos utilizarlos. Entonces, para mí reformular también entra esa parte. Chicas, me encantó hacer este tag. Es súper divertido. Me encantó seleccionar los productos que me encantan. Y otros que a lo mejor no uso tanto. Que queda perfecto comentarles en este video qué es lo que a mí me gustaría mejorar en ellos. Y para este video, no sé a quién voy a etiquetar. Les voy a dejar la sorpresa en la cajita abajo. Voy a seleccionar a dos personas para que hagan este video. Y yo les voy a avisar a ellas personalmente para que lo compartan. Y ustedes pueden ver sus opciones. Les mando un montón de besos, chicas. No olviden suscribirse. Y mil gracias a mi amiga Caro por haberme etiquetado en este video. Te mando un montón de besos, Caro. Y nos vemos, chicas, en un próximo video. Bye.